La nutricionista Sabrina Espinosa recomendó mejorar los hábitos alimenticios ante las diferentes enfermedades, entre ellas la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica, ¿verdad? Está agravando prácticamente, si nos fijamos, la mayor parte de personas que se están muriendo son personas con sobrepeso u obesa. Entonces tenemos que buscar cómo mejorar o disminuir este problema, porque estas tienden a tener problemas de diabetes, inclusive están asociados con problemas de hipertensión. Entonces hay que buscar cómo hacer ejercicio, tomar agua, ¿verdad? Buscar cómo bajar esas libritas de más. No estar solo sedentario, solo porque está la pandemia y yo no voy a salir de la casa, ok, no salgan, pero si en la casa podemos hacer jumping jack. Recordemos, a todos en el colegio nos enseñaron a hacer educación física. Entonces recordemos eso, hacer jumping jack, hacer uno brinquito, brincar y buscar cómo tocar el techo. La cosa es que estar en ese movimiento, porque nuestro sistema inmunológico se mejora si hacemos ejercicio. Tomemos unos 10, 15 minutos de sol diario para mejorar la vitamina D, que también es importante para el sistema inmunológico. No solo está en la comida, en el huevo, por ejemplo, está la vitamina D, en el pescado está la vitamina D, pero también la vitamina D está en el sol y es la mejor fuente. Espinosa recomendó qué tipo de frutas y verduras deben de ser incluidas en la dieta alimenticia de cada persona. El consumir una variedad de alimentos, sobre todo alimentos coloridos, es muy importante porque recordemos que estos alimentos tienen macro y micronutrientes. Los micronutrientes, sobre todo, son los que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Nos ayuda a subir el sistema inmunológico, como por ejemplo podemos mencionar las frutas, la verdura, que son de 3 a 5 porciones al día principalmente, no les debe de faltar. No hay necesidad de irnos a lo más exótico. Nosotros en Nicaragua tenemos la sandía, tenemos ahorita creo que está el mango, tenemos un sinnúmero de alimentos, perdón, o de frutas que nosotros las podemos consumir. Así mismo, entre los alimentos macronutrientes tenemos el pescado, tenemos la carne, de verdad que la carne tiene que ser magra, sobre todo si estamos en esta época buscando cómo prevenir este problema del COVID. Recordemos que nada de lo que sea grasoso, lo que sea embutido, nada de lo que sea empaquetado, esos jugos de mentira, olvídense porque eso no tiene nada de nutrientes, solo preservantes y saborizantes. Entonces es muy importante que busquemos lo natural. En Nicaragua, gracias al señor, pues hay cosas favorables, por ejemplo si nos queremos comer unos dos huevitos revueltos, busquemos las espinacas, le podemos echar inclusive un poquito de albahaca, el huevo, el revueltito, si no tenemos a nuestra disposición el pollo, la carne, que a veces pensamos que si no lo comemos no es comida. Noticias 12, Darlen Tellez.